ahora vamos a comenzar la segunda parte de este centro de mesa para navidad si aún no has visto la primera aquí en las tarjetas y en la descripción de este vídeo podrás encontrar la primera parte ahora comenzamos haciendo vamos a virar primero el trabajo y vamos a comenzar la carrera número 11 vamos a hacer una cadena un punto deslizado 2 y 3 porque hicimos una disminución ahora levantamos 1 2 3 cadenas y vamos a hacer dentro de este espacio 2 puntos altos y un punto alto en el siguiente punto y así nos quedan 4 puntos altos igual que hemos estado haciendo aquí en las anteriores carreras ahora seguido vamos a hacer 7 espacios vacíos ahora seguido vamos a hacer 10 puntos altos y a continuación 10 espacios vacíos y a continuación 10 espacios vacíos ahora seguido vamos a hacer 4 puntos altos seguido de 10 espacios vacíos si quieren seguir aprendiendo a tejer más proyectos de navidad ahí en la descripción del vídeo y en las pantallas finales les voy a dejar una lista de reproducción con más modelos para navidad seguido vamos a hacer 10 puntos altos déjenme en sus comentarios de qué lugar me están asistiendo así y para terminar esta carrera vamos a hacer 7 espacios vacíos y 4 puntos altos ahora damos vuelta y comenzamos la carrera número 12 vamos a levantar 3 cadenas y vamos a repetir el grupo de 4 puntos altos recuerden que las 3 cadenas que hicimos al comienzo la vamos a contar como el primer punto alto así ahora seguido 6 espacios vacíos seguido de 4 puntos altos un espacio vacío un espacio vacío 4 puntos altos un espacio vacío un espacio vacío un espacio vacío seguido de 4 puntos altos seguido de 4 puntos altos seguido de 4 puntos altos así y a continuación vamos a hacer 19 espacios vacíos 2 puntos altos ahora seguido vamos a hacer 4 puntos altos un espacio vacío un espacio vacío 4 puntos altos un espacio vacío 4 puntos altos 4 puntos altos 4 puntos altos y terminamos esta carrera haciendo 6 espacios vacíos 4 puntos altos y 4 puntos altos ahora damos vuelta y vamos a comenzar la carrera número 13 haciendo una disminución una cadena y vamos a caminar con punto deslizado hasta llegar aquí a este punto caminamos haciendo 3 puntos deslizados ahora 3 cadenas y vamos a hacer 2 puntos altos dentro de ese espacio y un punto alto en el siguiente punto y así formamos un grupo de 4 puntos altos para comenzar la carrera ahora seguido vamos a hacer 4 espacios vacíos seguido de 4 puntos altos 2 espacios vacíos 2 espacios vacíos y 4 puntos altos seguido de 2 espacios vacíos 2 espacios vacíos seguido de 4 puntos altos 4 puntos altos así a continuación 8 espacios vacíos 2 espacios vacíos seguido de 4 puntos altos seguido de 4 puntos altos a continuación 2 espacios vacíos 2 espacios vacíos 2 espacios vacíos cuatro puntos altos dos espacios vacíos cuatro puntos altos y para terminar esta carrera vamos a hacer cuatro espacios vacíos y cuatro puntos altos y 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 deben de prestar atención a partir de estas carreras porque ahora vamos a hacer una punta del corazón primero y luego la otra punta ahora damos vuelta y vamos a comenzar la carrera número 14 levantamos tres cadenas y vamos a hacer punto sobre punto iniciamos iniciamos igual que en todas las carreras haciendo el grupo de cuatro puntos altos así seguido de siete espacios vacíos seguido de cuatro puntos altos llevamos dos tres 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 y cuatro y cuatro seguido vamos a hacer diez espacios vacíos seguido de cuatro puntos altos así ahora vamos a comenzar a hacer esta punta damos vuelta hacemos esta sería la carrera número 15 una cadena y vamos a hacer tres puntos deslizados porque vamos a hacer una disminución así hicimos una disminución de cuatro puntos altos ahora levantamos tres cadenas y vamos a hacer dos puntos altos dentro de ese espacio y un punto alto en el siguiente punto y así nos quedó el bloque de cuatro puntos altos para comenzar la carrera y seguido vamos a hacer diez y seis espacios vacíos y terminamos la carrera haciendo cuatro puntos altos así ahora damos vuelta y comenzamos la carrera número 16 vamos a hacer una disminución nuevamente hacemos una cadena y tres puntos deslizados uno uno dos y tres levantamos tres cadenas y hacemos en este espacio dos puntos altos y un punto alto encima del siguiente punto y así formamos el bloque de cuatro puntos altos para comenzar la carrera y vamos a hacer catorce espacios vacíos y terminamos la carrera haciendo cuatro puntos altos ahora damos vuelta y comenzamos la carrera número 17 haciendo una disminución hacemos una cadena y tres puntos deslizados uno dos y tres levantamos tres cadenas y vamos a hacer dentro de ese espacio dos puntos altos y un punto alto en el siguiente punto y así nos quedó el bloque de cuatro puntos altos para comenzar la carrera seguido de dos espacios vacíos y terminamos la carrera haciendo cuatro puntos altos así ahora damos vuelta y vamos a comenzar la carrera número 18 haciendo una disminución vamos a hacer una cadena y tres puntos deslizados dos uno dos y tres levantamos tres cadenas y vamos a hacer siete puntos altos ya tenemos dos tres cuatro cuatro el punto número cinco y el punto número seis dentro del espacio y el punto número siete encima del siguiente punto alto así ahora a continuación hacemos ocho espacios vacíos y terminamos la carrera haciendo siete puntos altos así ahora damos vuelta y comenzamos la carrera número 19 y final de esta punta de aquí del corazón vamos a hacer una disminución y vamos a comenzar vamos a hacer punto deslizado hasta llegar aquí al último punto hacemos una cadena y puntos deslizados uno dos tres cuatro cinco seis ahora levantamos una dos tres cadenas y vamos a hacer un total de veinticinco puntos altos recuerden en el espacio hacemos dos y un punto alto en el siguiente punto así vamos a hacer hasta llegar aquí veinticinco puntos altos veinticinco puntos altos ahora vamos a desbaratar el último punto y vamos a hacer una dos cadenas venimos a este punto de aquí y vamos a hacer un punto deslizado y cortamos el hilo y luego solo rematar y esconder este pedacito del hilo y así nos quedó la primera punta del corazón ahora lo que vamos a hacer es comenzar a repetir lo mismo las mismas carreras que hicimos aquí en esta punta a partir de la carrera número 14 yo voy a darle vuelta al tejido y voy a comenzar a tejer por esta parte de aquí porque hago de esta manera porque quiero que la última vuelta la última carrera que es esta de aquí me quede para el lado derecho para la parte de adelante del tejido prendí el hilo aquí en este punto con un nudo y a medida que voy tejiendo voy a ir escondiendo este pedacito del hilo esta sería la carrera número 14 voy a levantar tres cadenas y voy a hacer dos puntos altos dentro de ese espacio y un punto alto en el siguiente punto y así hicimos el grupo de cuatro puntos altos para comenzar esta carrera seguido vamos a hacer diez espacios vacíos seguido de cuatro puntos altos así a continuación siete espacios vacíos y terminamos esta carrera haciendo cuatro puntos altos si desean seguir aprendiendo a tejer más centros de mesa los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perder las novedades todas las semanas y así nos quedó la carrera número 14 y así nos quedó la carrera número 14 ahora damos vuelta y les voy a explicar la secuencia que van a repetir van a repetir las carreras número 15 16 17 18 y 19 las mismas carreras que hicimos aquí en esta otra punta es repetir la misma secuencia es repetir la misma secuencia ahí en la descripción del video les dejaré pueden encontrar los capítulos por carrera es solo pinchar los numeritos azules y el youtube los llevará al momento exacto donde comienza cada carrera espero que ahí no hayan tenido dudas es solo repetir la misma secuencia lo mismo que hicimos aquí en esta otra punta voy a hacer una pausa voy a adelantar mi trabajo y ya regreso y así nos quedó la segunda parte de este centro de mesa para navidad si aún no han visto la primera va a estar aquí en las pantallas finales y en la descripción del video y así